¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a realovirtual.com En el vídeo de hoy vamos a probar dos nuevos métodos de control en un shooter en primera persona, de nuevo de la mano de Hardlight 2 y son unos métodos un poco más avanzados de los que vimos en el último vídeo más reales, por decirlo así Vamos a utilizar primero el soporte oficial de Valve Si recordáis el vídeo anterior que os hablaba de los modos de control vamos a utilizar el modo 4, que nos permitía mover el cursor dentro de un círculo Esta vez, en vez de teclado y ratón, vamos a utilizar el Razer Hydra que nos permite un control mucho más avanzado y mucho más real porque nos permite ponernos de pie En este caso, jugar de pie es algo que amplifica muchísimo la sensación de estar ahí Este es el modo oficial de Valve, con el Oculus Rift y el Razer Hydra Para ello, he creado un perfil especial en el Hydra porque el que trae por defecto, pues, no me convencía mucho Entonces, os cuento Con el mando izquierdo, movemos el personaje con este botón, pues igual que el pad de la Xbox Entonces, para saltar, por ejemplo, utilizamos este gesto Con el mando derecho, como podéis ver, controlamos el arma, el punto de mira Si nos movemos dentro del círculo que comentamos en el último vídeo no afecta el movimiento del personaje En cuanto me salgo del círculo, entonces ya tiro un poco de la vista ¿Qué es lo bueno de este modo? Que con este mando, con el mando derecho, puedo controlar también el cursor del ratón De forma que si quiero hacer movimientos pequeños, suaves Lo hago simplemente moviendo el Hydra Y cuando necesito girar, lo hago utilizando el stick derecho Con el mando derecho también un cambio de arma Puedo ir pasando a la anterior, a la siguiente, lo típico en todos los juegos Aparte de controlar también el zoom Vamos a verlo un poco en acción Vamos a hacer el mismo movimiento que hacíamos el otro día Con estos dos guardias Salto aquí, abro la puerta Para recargar, fijaros Lo que hago es un gesto Con el Hydra derecho Ahora lo vais a ver otra vez Este gesto con el Hydra derecho Recarga el arma Entonces, pues bueno, es muy cómodo porque es un botón menos que tengo que asignar Con este modo la verdad es que se apunta muy muy bien Porque es muy parecido Pues a como apuntaríamos con un arma en la vida real No es tan bueno como el mod que vamos a ver a continuación Pero es suficiente Mucho mejor, mucho más real que manejar Teclado de batón, por ejemplo La sensación de jugar de pie Con el Oculus Rift Bueno, eso es un pasaje Cambia muchísimo Es que no tiene nada que ver con estar sentado en una silla Nos resulta todo mucho más creíble porque estamos de pie Igual que Gordon Freeman Miramos a nuestro alrededor Utilizamos nuestras manos para apuntar O sea, es, pues como comentaba al principio del vídeo Es un paso más hacia la inmersión total A la hora de coger cualquier cosa Pues todo se hace con total naturalidad Cogemos un botiquín Y eso, simplemente Con las dos manos hacia adelante Sabes que me dan ganas de echar a andar Porque el nivel de realismo es muchísimo mayor Que estar sentado en una silla Vamos a ver un poco por aquí Esto es uno de los puntos fuertes de la Oculus Rift La sensación de altura Bueno, es alucinante O sea, el hecho de acercarme aquí Es que parece que me voy a caer Vamos a utilizar La magnum de Harrier Sucio Para que veáis Lo in que se apunta con el ir Aquí tenemos Este nicho es bastante duro Vamos a ver lo que me he tirado Bueno, aquí es En la zona de cocina Muerto Y ahora Se gastó el arma Vamos a cambiar A la escopeta Empezar a para abajo Listo Y a la hora de cargar Pues con el gesto del ratón En fin Muy cómodo Me dan ganas de jugar la fase entera Y atravesar el puente Esta es una de las fases más alucinantes del juego Pero lo vamos a dejar aquí Porque si no el vídeo Se nos va a alargar Mal de la cuenta Y seguro que estáis deseando ver El otro modo Que bueno, es Todavía más increíble que este En el siguiente modo No vamos a utilizar El soporte oficial de Valve Vamos a utilizar Igual que en el vídeo del helicóptero Eso nos permite, por ejemplo Pues asomarnos por las esquinas Agacharnos Bueno, que lee directamente Nuestra posición Y es un complemento muy bueno Al tracker del Oculus Rift Y por otro lado Nos permite utilizar El controlador derecho Del Razer Hydra Para apuntar Digamos en modo Uno a uno ¿Qué significa esto? Que no va a ser emulación de ratón Sino que el propio juego Va a ser capaz De leer la posición Y orientación del Razer Hydra Con lo cual manejaré El arma como si la tuviera En mi mano Pues vamos ahora A la que creo que es La parte más espectacular Del vídeo de hoy Aquí podéis ver Pues lo que he tenido que hacer Con el Razer Hydra Para montarlo Encima del Oculus Rift Y poder usarlo Para seguir el posicionamiento Absoluto He utilizado Un par de gomas elásticas Que espero que no se me caiga Por otro lado Tengo el mando derecho Del Hydra Para apuntar Y aquí tengo pues Mi fiel ideazón fan Que no soy nadie sin él Para controlar el personaje Puesto que No voy a disponer De este mando Para poder moverme Así que Vamos a ver Cómo sale Este montaje De momento Aquí el arma Muy bien Aquí no hay punto de mira No tenemos el típico Crosshair de Hardlight 2 Sino que Hay un puntito rojo Que responde A los movimientos De Hydra No lo estoy utilizando En modo digamos Emulación de ratón Sino que funciona En modo nativo Entonces Me muevo con el fan Con el teclado Y para apuntar Pues si os fijáis En mi movimiento El movimiento de mi mano El Razer Hydra Hace que Que simule Exactamente Como si llevara La pistola en la mano Puedo moverla Hacia un lado Hacia otro Fijaos por ejemplo Vamos a hacer algo Que siempre quise hacer Desde que juego A Hardlight 2 Vamos a poner La herramienta De Gordon Y fijaos Lo que podemos hacer Podemos darle Podemos usar el gatillo Para disparar O bien podemos Usarla Tal cual Con el riesgo De que Si tenemos Alguien cerca Se lleve algún golpe Vamos a las armas El HUD Que podéis ver Es específico También de este mod Que la verdad Es que es mucho más cómodo Que el que lleva A Hardlight 2 Para Para el Oculus Rift Claro Veis el punto De mira ahí Entonces ahora Me puedo acercar A la puerta La puedo abrir A ver si consigo Colocarme bien Ya está abierta Entonces Me acerco Con mucho cuidado Me asomo No lo tengo ativo aún Acerca un poquito más Vale El soldado no me ha visto Y ahí lo tengo Y me escondo otra vez Aquí tenemos al otro En fin Con este modo Pues se pueden hacer Vilerías Pues como esta Por ejemplo Me puedo acercar A este sofá Y usarlo de parapeto Pero es que Como tengo posicionamiento Absoluto Puedo agacharme yo Espero que me sigáis viendo Y sacar el arma Por aquí Esto ahora mismo es Lo más real que existe Vamos Me falta únicamente Pues un Un aparatito para andar Que por cierto Dentro de poco En Kickstarter Y en algún sitio más Habrá unos cuantos Incluyendo Uno español Al que vamos a seguir Muy de cerca Uno que se está fabricando En Ciudad Real Fijaos por ejemplo Las posibilidades que tengo De acercarme a este barril Agacharme Cubrirme Asomarme Sacar el arma Y volver a ponerme de pie Vamos a bajar al barranco Donde vamos a matar Algunos bichitos Aquí tenemos a este Por ejemplo Y podemos apuntar así Me asomo Cambiamos de arma La Magnum por ejemplo Que es de mis favoritas Fijaos como está Escondido detrás de la columna Si me asomo Lo puedo ver Si me asomo Me voy a pegar A la columna Lo dirizo el parapeto Me puedo agachar Me asomo Y ahí lo tengo En fin Las posibilidades son Ilimitadas Y me dan ganas De hacer la fase Del puente entero Que es De las más espectaculares Que tiene este juego Con el Oculus Rift La sensación de De vértigo Es tremenda Incluso aquí Pero en el puente Todavía más Pero yo creo que ya Se nos va a hacer Muy largo el vídeo Así que por ahora Lo dejamos Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que os haya parecido interesante Y esperamos vuestros comentarios En nuestro foro Hasta la próxima